Así quedó conformada la Cámara de Comercio de Pérez Celedón tras la Asamblea Extraordinaria. Alejandro Acevedo como presidente se impuso 40 votos a 36 contra Kenneth Navarrete, vicepresidenta Erika Monge, secretario Kenneth Navarrete, vocal 1 Maylin Sandí y vocal 2 José Quesada. Es simple y sencillamente seguir el trabajo que se necesita en la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura. Soy un generaleño que cumple 50 años de estar acá y bueno, hay que trabajar y trabajaremos todos juntos. Es montar, por decirlo así, es tener un grupo de apoyo para el desarrollo del cantón. Don Alejandro, ¿dónde piensa usted que radica la victoria suya? ¿Dónde radicó? ¿En qué clave se enfoca? Bueno, es que con todo respeto, yo pienso que la gente conoce mi trayectoria como empresario, como persona que trabaja por el bien común acá, con cuidados paliativos, con donación de sangre, donación de cabello y además compartimos también en radio y en televisión. Yo también he sido productor agrícola, en fin, son 50 años, son 7 hijos, 7 nietos aquí. Sí, es lo que está planeado, ¿verdad? Muchas veces uno cuenta los votos, habla con los asociados, pero al fin y al cabo es el asociado el que asiste, el que vota y pues seguimos en la lucha, seguimos trabajando por el bien del cantón y yo creo que eso es lo más importante. O sea, aquí es el progreso, es unir esfuerzos, unir fuerzas y seguir adelante. En el caso de la Presidencia, Secretaría y Vocal 1, el periodo comienza este jueves 15 de julio y se extiende hasta marzo de 2022. La Vicepresidencia y la Vocalía 2 rigen desde hoy 15 de julio hasta el 31 de marzo de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!